Tania, el día de hoy se dio un evento, bueno, fueron dos eventos, en un lugar que es importante en la historia de Ciudad Juárez, por muchos sentidos, entre ellos que es la casa del exgobernador, pero que tiene una trascendencia, y te escuchamos con lo que pasó. Buenas tardes, Tania, bienvenida. Gabriela, muy buenas tardes. Durante esta mañana, feministas realizaron pintas en el domicilio del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, y esto se registró en pleno Día Internacional de la Mujer. El acto fue para reprochar los asesinatos de la activista juarense Isabel Cabanillas y la periodista chihuahuense Miroslava Brich. Frases como asesino y rata se pudieron observar en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Ignacio de la Peña y Costa Rica de la colonia Partido Romero, además de que colocaron también una bicicleta con una cadena en un poste. Cabe destacar que al lugar arribaron agentes de la policía municipal, estuvieron ahí en varias unidades, sin embargo, horas más tarde y casi de manera inmediata, se observó que las pintas fueron ya borradas en esta propiedad. Trascendió que trabajadores fueron contratados para que cubrieran con pintura blanca estas frases que plasmaron en la propiedad, pero sí que si gustas observamos estas imágenes donde pues ya las pintas fueron borradas y la propiedad envolvió a quedar con sus paredes blancas. En cuestión de horas, pues las pintas que reprochaban los asesinatos de las mujeres ya no se observaron y pues hasta el momento el exmandatario no ha dado una postura al respecto. Interesante esto, me pregunto si llegó a oídos del gobernador, obviamente no quería escándalos y así lo hizo cubriendo de forma inmediata estos mensajes que le están mandando, justamente por una casa que ya decíamos está relacionada a un escándalo en cuanto a la posesión o la forma en la que la poseyó el gobernador, pero también estos dos casos que se registraron en su administración y uno de ellos muy relacionado al PAN. Gracias por tu reporte Tania, gracias por la información. Buenas tardes Gabriela. Buenas tardes.